Ryanair crece en tiempos de crisis. Un 80% han aumentado sus resultados entre abril y septiembre, su primer semestre fiscal. El beneficio neto subió hasta los 215 millones de euros. El porqué de esta gran subida se explica sobre todo por la caída del precio del petróleo del 42%. La propia compañía explica que los resultados están distorsionados por esta bajada. La primera línea de bajo coste mejora sus cifras a pesar del descenso de sus tarifas del 17%. Han caído sus ingresos por ello, pero lo ha compensado con el aumento del tráfico de pasajeros. Para el próximo semestre la aerolínea irlandesa anuncia que podría entrar en pérdidas porque los precios seguirán cayendo. Así todo, según el comunicado de Ryanair, la compañía está bien posicionada para aumentar beneficios en cuanto Europa salga de la crisis económica.